Hola, bienvenidos a este nuevo vídeo donde vamos a ver cómo crear un material y textura de piel para que puedan usar en sus proyectos de mobiliario, interiorismo o cualquier otro que tengan en mente. Como pueden ver en esta escena yo ya he aplicado un material metálico y de madera a mi objeto, los cuales pueden ver en los otros vídeos del canal de cómo aplicarlos, pero para este vídeo vamos a centrarnos solamente en cómo generar el material de la piel. Para eso vamos a usar un archivo que ya he generado antes donde en el objeto 3D ya están asignados los materiales de madera y metal para que solo veamos la parte de la piel. Voy a comenzar buscando en mis materiales Leather y voy a usar el material que dice Leather Black 1000 milímetros y lo voy a asignar a mis piezas. ¿Qué pasa? Como podemos ver el material funciona bien, es una piel y se nota que es piel, sin embargo, la luz es muy pareja, es una piel como muy 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 nueva que igual parecería como... No es lo suficientemente realista la piel, se desgasta y lo bonito de la piel es cuando tiene estas manchas, estos tonos distintos y empieza a tener variaciones, arrugas, es lo bonito de la piel y vamos a trabajar en cómo generar esas características dentro de nuestro material. Voy a darle doble clic a mi material y voy a ver en el material graph cómo está compuesto. Me parece que este material es un tipo plástico y está compuesto por información que viene de una imagen que le da el difuso, que es el color y el bump, que es el relieve. Voy a seleccionar la imán que va al difuso y la voy a eliminar. Voy a darle doble clic y aquí en el difuso le voy a poner que es un tono negro porque es el color de piel que vamos a estar usando para este mueble en específico. Luego, en mi biblioteca voy a ir a texturas y voy a buscar iron y voy a seleccionar el que dice cast iron bump y lo voy a jalar a mi material graph. Este elemento lo voy a asignar a mi especular. Ahora, necesito que vean qué pasa con la luz, cómo interactúa aquí y en el momento en que yo lo conecto, cómo renderiza ahora. Si se fijan, la luz ya no es esta mancha homogénea y perfecta. Empieza a ver diferentes tonos y contrastes e imperfecciones, que es lo que buscamos con la piel. La piel suele tener muchas características propias de su uso o de su tratamiento o de literal cuánto tiempo se ha sentado alguien o ha tenido interacción con el material. Bien, ahora, esta textura también la vamos a usar para otra característica del material que es el bump height y lo vamos a asignar aquí. Recuerden que si queremos tener más control sobre cómo una textura afecta a un parámetro, en la conexión podemos darle clic y en las utilidades usar un color to number. Le voy a dar primero C a la textura para que entendamos un poco más qué es lo que está pasando y cómo afecta al material. Si se fijan, esta textura, esta imagen está formada por motas y distintos tonos que van desde un negro muy intenso hasta un blanco muy brillante. Recuerden que Keyshot interpreta los colores como valores donde el negro puede ser algo muy brilloso o mate o el blanco muy brilloso, muy mate y los grises o lo que está en intermedio adquirirían un valor respectivo entre 0 y 1. Es por eso que genera todas estas variaciones de color. Si yo quiero tener un poco más de control, puedo ir a mi no de color to number y aislarlo y quizá yo quiero que actúe de distinta forma. Y la luz cambia. No me gusta mucho esta versión. Voy a regresarlo, lo voy a oscurecer un poco. Recuerden también que la parte del renderizado no es una ciencia exacta. No hay valores definidos que puedan usar. Siempre tienen que irlos acomodando y asignando de tal manera que corresponde al look o a lo que ustedes quieren lograr. Bien, ahora, para aclarar un poco eso, en esta escena en particular el ambiente que estoy usando es una iluminación básica que viene dentro de la biblioteca de Keyshot que pueden ustedes buscar que son dos luces y es la iluminación que están viendo dentro de este video. Regresando al material, voy a regresar a mi material graph y voy a usar un nodo, una utilidad que se llama color adjust. Voy a poner acá y este nodo del cual estamos partiendo también lo voy a conectar al contraste y a su vez este nodo lo voy a conectar al difuso. Ya me da esta sensación más de una piel negra y lo que veíamos hace rato, las variaciones tonales ya son más visibles. Ok, bien, por hasta aquí ya tendríamos un material, una piel que se ve con más características, mayor información, más imperfecciones y da más esa sensación de que ha sido usada y de realismo. Pero lo que vamos a trabajar ahora son los pliegues que se genera en la piel al momento de unirlo a ciertos puntos o de estarse sentando en ella o de estarla usando. Para eso yo previamente generé una textura aquí en una tableta, pero la pueden hacer ustedes en Photoshop, donde tengo mi referencia que serían los centros de los botones, donde están estos surcos o donde está como esta concentración y líneas blancas que son las que le van a dar a KeyShot la información de un relieve. Recuerden, lo mismo que veíamos hace rato. Negro tiene un valor, blanco tiene otro valor y los grises tienen un valor dentro de eso y eso lo puede KeyShot interpretar como un valor numérico que es lo que necesita para generar un relieve. Lo que voy a hacer ahora es, voy a desligar este material. Material Graph, voy a traer mi textura. Lo voy a soltar aquí. Y esta nueva textura tiene que afectar el relieve. Sin embargo, el nodo del relieve ya está ocupado desde el principio. Tenemos que usar una utilidad que se llama Bump Add, que nos permite tener dos relieves que actúen al mismo tiempo dentro del nodo principal de relieve del material. Voy a desconectar este del nodo principal, lo voy a poner al Bump 1 y voy a darle C al nodo que acabo de importar y voy a decirle que es Planar y voy a mover la textura a esta cara. Yo voy a hacer, voy a intentar escalarlo de tal forma que coincidan con los centros de los botones y la voy a poner ahí. Voy a dar C, este lo voy a conectar al Bump 2 y ahora este nodo lo voy a conectar al Bump principal del material. Ok, ahora en este voy a aumentar el valor del relieve 5 salgo del modo de aislamiento y puedo empezar a notar que esta información que viene de las líneas ya empieza a afectar el relieve del material. Aquí se ve plano, aquí ya empieza a ver esta rugosidad o estos relieves. A partir de aquí tengo que duplicar el mismo procedimiento en esta pieza y en esta pieza. No lo hago o más bien no lo hice no solo porque si se fijan cuando acomodamos la textura sobre esta cara tenía cierta inclinación y cuando la tengan que acomodar en esta tiene otra inclinación y de hecho tendrá otro tamaño y hay que escalarlo. Pero una vez que tengan eso van a tener un material y una textura con todas esas imperfecciones propias del uso de la piel. Manchas, relieves, pliegues y le va a dar más esa sensación de realismo que buscamos todos en nuestros renders. Espero les haya servido este tutorial, este video y nos vemos en el siguiente para más tips de renderizado en Kishon. Por cierto, no olviden suscribirse al canal si les ha gustado esta información y también síganme en Instagram que es arrobaFroRender donde subo imágenes de los renders que voy haciendo ya sea por tutoriales, ejemplos o de algunos proyectos de diseño industrial en los que participo.